Muy bien, hija. Te comiste casi toda la ensalada. Está muy rica, papá. ¿Qué podía hacer? Que la disfrutes. Te quedó deliciosa. Gracias. ¿Qué edad tiene Osman, señorita Selin? Tres y medio. Es un niño adorable. Tan tranquilo, ni molesta. Así es. ¿Dónde está su padre? Lo perdimos. Lamento oír eso. No te preocupes. Disculpen. No te preocupes. Tal vez tú seas mi hijo. Mamá, agua. ¿Qué? Agua. Iré a ver si Osman necesita algo. Con permiso. Adelante. ¿Qué estás haciendo? Despertó, tenía sed. Le dio un poco de agua. Y hablamos un poco. ¿Y de qué podrías hablar con mi hijo? Le pregunté si recordaba a su padre o no. Mantente alejado de él. Así que su padre está muerto, ¿no? Vete de aquí. Ahora. Despejaré la mesa. ¿Bien? Sí, hazlo. Retomemos la conversación que tenemos pendiente, ¿te parece? Está bien. Hija mía, ¿podrías prepararnos un café los dos? Estaremos afuera. Por supuesto, papá. ¿Dónde están los abrigos? Yo se los traigo, solo esperen un poco. ¿Para ti, papá? Ah, gracias. Mi amor. Gracias. No lo podía creer. Yo me dije que Cartal nunca volverá a hacer algo así, pero me equivoqué. Actuaste como niño, ¿sabes? Lo sabes. Estuvo muy mal, Cartal. Sé que cometí un error. Me sorprende tu calma. ¿Sabes por qué en este momento te hablo con tanta calma, Cartal? ¿Por qué aprendí a controlar mis emociones? Y si no pudieras... Estaríamos hablando en un tono muy diferente, te lo por seguro. Sabes de lo que soy capaz. ¿Dónde se metieron? Fueron a la terraza, tenían que hablar sobre algo. ¿Qué dices si los acompañamos? Llevamos el café y nos unimos a ellos. Bueno, los dejé solos mientras preparaba el café. Tendrán tiempo para hablar después. No prepares más, beberemos de sus tazas. Excelente idea. Muy bien. ¿Ya está listo? No, espera un poco. Así el café tendrá espuma. Así les gusta tomar café. ¿Entonces? No es importante. Son las mismas cosas que hablamos en la mesa. ¿Eso era? Me hiciste pensar que era algo más importante. No. Eso es todo. Haremos lo siguiente. Lo que sucedió noche, nunca sucedió por Ezra. Si me prometes que no lo volverás a hacer nunca más. ¿Cómo tú digas? ¿Sobre qué hablaban para querer estar a solas? De ti. ¿Por qué? Porque en este mundo no hay nada que valga más que tú, Selene. ¡Qué lindo! Vamos, bébelo. Antes de que se enfríe. ¿Y no prepararon café para ustedes? No, nos pareció mejor idea beber del suyo. Ah, sí. Mert. Levántate, tenemos cosas que hacer. ¿Por qué tenía que ser tan temprano? Tienen que reunirse con Emre. Claro. ¿Ya lo llamaste? Lo llamaré ahora. Primero. Primero. ¿Tú crees que tu papá tuvo suerte anoche? No me atrevo a responder. Si me preguntas así, Sal Khan, nunca perdería la oportunidad. Ustedes creen que esto es una broma. Pónganse a trabajar. Ajá. Ahora toma una ducha y afeítate. Vamos, campeón. Está bien. Ahora lo llamo. ¿Aló? Emre. ¿Hablas con Hakan? Sí, ya sé quién es. ¿Qué te parece si nos juntamos tú, yo y Mert? ¿Y para qué sería? Aún tenemos mucho que hablar sobre el trabajo. ¿Crees que puedas en una hora? Está bien, por supuesto. En una hora más. Sí, sé dónde es. Nos vemos ahí. Se suponía que hoy no había trabajo. Pero me llaman de todos modos. Llamando, Cartel. Sí, lo suponía. Sí, lo suponía. Eres mi hijo. Eres mi hijo. Eres mi hijo. Esra. Baja, me cansé de esperarte. Ay. Ya voy, papá. Ay. Listo. ¿Dónde está Cartel? Salió temprano a caminar. Veamos si lo alcanzamos. ¿Listo? Ahora patea la pelota. ¡Vamos! La voy a patear. ¡Hazlo! ¡Pateala! Ya lo hice. Una más. Está bien, voy a buscarla. ¿Así que no conoce a su papá? Lo conoce, pero era muy pequeño. Sé que me estás mintiendo. ¡Ozmán, no te vayas lejos! Voy a ser directo. Porque no me lo vas a decir a menos que te pregunte. Quiero saber quién es el padre de Ozmán. Eres tú. ¿Creíste que hablaba en serio? Era mentira. Después de que me abandonaste, volví a Francia. Y conocí al amor de mi vida. Al tiempo quisimos tener un bebé. Fue tan intenso. Arriesgué todo. Ten claro que tu sangre no corre por las venas de mi hijo. Así que ya no sigas acercándote a él. ¿Ozmán? ¡Ozmán! Ya no está. ¡Ozmán! ¿Han visto a Ozmán? No, ¿qué pasó? Estaba jugando con su pelota. Lo perdí, te viste, ya no está. Tranquila, no debe estar lejos. No lo veo. Lo encontraremos, no te asustes. ¡Ozmán! Bien, organizémonos. Escuchen, mejor nos separamos y lo buscamos. Selena y yo iremos por aquí, ustedes vayan por allá. Pero con calma, no nos absteremos. ¿Dónde te metiste? Estra, mejor separémonos. Gritaré si lo encuentro. ¡Ozmán! Pelota, ven aquí. Pelota, ven aquí. Hola. Tanto tiempo. ¿Cómo estás, Emre? ¿Quieres pedir algo? ¿Quieres un té? Gracias, no quiero. No tengo mucho tiempo. Bueno. Creo que fui muy duro contigo. Tal vez exageré. Está bien. Pero no es tarde para disculparse. Bueno, si quieres, me disculpo. Ahora cuéntame, ¿qué estás haciendo en contra de este trabajo? No. No estoy trabajando ahora. Bueno, díganme, ¿para qué me llamaron? ¿O prefieren que me vaya? Tranquilo, te diremos. ¡Mamá, mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá! ¡Mamí! ¡Ozmán! ¿Dónde estás, hijo? ¡Ozmán! ¡Ozmán! ¡Me volveré loca! ¡Porque Ana fui más atenta! ¿Dónde estás, Ozmán? Cálmate, Salim, por favor, cálmate. Lo hallaremos. Ya va a aparecer. Busquemos. Tú irás por este lado y yo por el otro. ¿De acuerdo? ¡Ozmán! 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 ¡Gartal! ¡Revisaste por este lado! Voy hacia allá, no te preocupes. Lo encontraremos. Tú ve hacia arriba, yo voy abajo. Está bien. ¡Mamá! ¡Salim! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Oíste eso? No puedo escuchar nada. ¡No escucho nada! ¡Es por aquí! ¡Ozmán! Nos encantaría tenerte de vuelta. Nos dimos cuenta de que vales mucho. ¿Pero por qué? ¿Por qué cambiaron de opinión? ¿Qué es lo que cambió? ¿Quieres que te lo digamos? Eso sería bueno. De acuerdo, esto tiene relación con mi papá. Encontró a una chica. Llamada Celine y está saliendo con ella. Ya no viene a trabajar. Una hermosa chica rubia con enormes ojos azules. Seguro ya lo sabías. Alguien de la empresa debió contarte. No. Nadie me contó nada. Bien, volvamos a lo que nos importa. ¿Qué opinas de esta oferta, Henry? En serio, queremos tenerte de vuelta. Necesito tiempo para pensar. Tranquilos, yo les avisaré. Por supuesto, no tenemos apuro. Tómate tu tiempo. Estaremos esperando tu llamada. ¿Está bien? Nos vemos, muchachos. Ese maldito. Está muy claro que se asustó. ¿Papá? ¿Dónde está Kartal? Nos separamos. ¿Dónde está Celine? Hicimos lo mismo. No tengo señal. ¿Qué vamos a hacer? Sigamos buscando. Vamos. ¡Ozmán! ¡Ozmán! Celine, ¿te hiciste daño? ¿Eh? Sí. Me duele. Apóyate en mí. Es mi tobillo. ¡Listo! ¡Mami! ¡Ya voy, hijo! ¡Ozmán! ¿Estás bien? Estoy bien. ¿Estás bien, hijo? Ven. Ven aquí. Mi pelota se perdió y cayó en el hoyo. Me he amado tanto haberme descuidado. Perdóname. ¿Te duele algo? Estoy bien, mamá. No me alegro tanto. Fue por mi culpa, lo lamento. Muchas gracias. No te preocupes. ¿Puedes caminar? Lo intentaré. Estoy bien. Sí, menos mal. Dame la mano. Me duele mucho. Listo. Creo que puedo. ¡Cartal! ¡Celín! 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 ¿Qué pasó? Me caí. Me duele el tobillo. ¿Te fracturaste? No creo. No podría caminar. No pareciste pequeño. Creo que necesitan a un médico. Sí, llevémosla al auto. Vamos. Nos hiciste pasar mucho susto, mi amor. Vamos. 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 Ya casi llegamos. Vamos. Vamos. Cuidado con la cabeza. Ahora las piernas. Tranquilo. Mamá. Mamá va a estar bien, mi amor. Eso es bien. Sí, gracias. Ay, mamá se lastimó, pero va a estar bien. Será mejor que se vayan. Vamos a empacar y ordenar todo. Nos vemos más tarde en la casa, ¿está bien? Nos vemos, hija. Adiós. Ay, ¿me puedes ayudar a doblar esto? Me miras raro. ¿Qué pasa? Debe llegar con Céline y Osman como si fueran familia. Luego me puse a pensar en algo. Sería maravilloso. No lo entiendo. Quiero que tengamos un hijo los dos. Tú, yo y nuestro hijo seríamos una bella familia. Intentémoslo. En una hora oscurecerá. Debemos irnos. Ir a buscar nuestras cosas. Podrías apurarte. No. Con cuidado, Selim. Queda una salida. Bienvenidos. Selim, ¿qué te pasó en la pierna? Nada grave. Ojalá se mejore pronto. Mejórate pronto. Tuvo mucha suerte. Llévela a la habitación. No debería estar caminando. Yo abro. ¿Y tú cómo estás, pequeñito? ¿No te pasó nada? Mamá está bien. Me alegro mucho. Eso es. Cuidado, cuidado. Camina lento. No te apures. Recuéstate un rato. Yo te ayudo. Espera. Deja esto aquí. Déjame ayudarte. Lento, lento. ¿Te pongo otra almohada atrás? Sí, no estaría mal. Bien. Levántate. Listo. ¿Estás cómoda? ¿Cómo pasó esto? Me tropecé mientras buscaba a Osman. Sí, pero gracias a Dios no te fracturaste. Te recuperarás en dos días. ¿Por qué no la dejamos en paz para que descanse? Que te recuperes pronto. Gracias. Te cuidaremos. Vamos, fuera todos. Dejemos que descanse. Pequeño, ve con nosotros. ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Sí. ¿Cómo te sientes? ¿Qué te dijo el doctor? Me dijo que no era una lesión grave. Bien. Me alegro mucho. ¿Te preparo algo? ¿Tienes hambre? No. No. Bien, lo escucho, señor Cartal. Me dijo que era un tema delicado. Necesito un examen de paternidad, doctor. Está bien. Traiga al niño para sacar la muestra. Es que no puedo traer al niño. Está enfermo en casa. Entiendo. ¿Puede traer usted la muestra? ¿Es el único método? Bueno, hay otros, pero... Dígame. ¿Cree usted que pueda traerme un cabello o uñas que pertenezcan al niño? Por supuesto. Esta sería una excepción. ¿Y los resultados cuándo estarían? Suelen estar entre dos y siete días. No puedo esperar tanto tiempo. Veo que es urgente. Se lo ruego, doctor. Haga todo lo que usted pueda. Y yo le pagaré como corresponde. Trato hecho. Permiso. Sé que no querías, pero te traje sopa igual. Gracias. Buen provecho. ¿Dónde está Ousman? En la sala de estar jugando. Está bien. Gracias. ¿Hola? ¿Cómo estás, Selin? Estábamos preocupados por ti. No hemos tenido noticias. Todo ha estado bien, gracias. Aunque hoy me torcí el tobillo. Qué mal, cuñada. Ojalá te recuperes pronto. Gracias. ¿Cómo han estado ustedes? ¿Zadik está ahí? Bien. Digamos que hemos estado bien. Pero llamaron a Zadik por teléfono y le dijeron que el padre de ustedes está vivo. ¿Qué? ¿Dijeron que mi papá está vivo? Sí, cuñada. Te llamé un par de veces, pero no contestaste. Es que mi teléfono perdía la señal a ratos. ¿Dónde está Zadik ahora? Va camino a Estambul, por eso te llamábamos. El hombre dijo que se encontraría con tu padre mañana. Fue muy insistente. Zadik le dijo que desapareció hace más de 23 años. Pero ese hombre le dijo que igual se iban a juntar. Me contactaré con Zadik, no te preocupes. Buenas noches. Buenas noches, querida. Adiós. No puedo creerlo. Así es, al parecer, mi papá sigue con vida. Pero esa es una buena noticia, Selene. Ah, sí. Es algo increíble. No hemos sabido nada sobre él. En 23 años. Lo creíamos muerto. Mi mamá debe saber. Necesito contárselo ahora mismo. Tómalo con calma. Primero debemos averiguar y asegurarnos. No querrás ilusionar a tu madre, ¿cierto? Tienes razón. Al final podría hacerle más daño. Osman ya quiere dormir. Gracias. Es raro. Mejor dejemos sola a Selene por un rato para que descanse. Bueno, le diré a Osman que venga. No te preocupes. Muchas gracias. Tranquila. Me alegro por ti. Aún no lo creo. Te preocupes. Te preocupes. Me alegro por ti. ¿Cómo estás? todos. Mejor, ahí están más tranquilos. Gracias por haber rescatado a Selene. Pasó algo más, te noto preocupado. ¿De verdad? No, estoy cansado, eso es todo. Buenas noches, cartel. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué estás haciendo, Aziz? ¿Por qué ahora estás con esa mujer? No lo entiendo. ¿Por qué la trajiste a la casa? ¿Puedo ver tus intenciones? Porque tu conciencia no está tranquila. Ella es la hija de Osman y Cartel es el hijo de Mustafa. Ya saben que le ordenaste a Osman que matara a Mustafa. Ya me encargué de eso, no lo sabrán. ¿Puede ser que la trajiste para que se enterara? Vamos, te mueres por contarles del asesinato. Eso quieres, eso quieres. ¡Eso quieres! ¡Eso quieres! ¡Eso quieres! ¡Eso quieres! ¡Eso quieres! ¡Asíltimo! ¡Eso quieres! ¡Eso quieres!! ¿Algo te hizo perder el sueño? Necesitaba aire fresco. ¿Por qué? Se supone que estás feliz. Deberías estar durmiendo y sin preocupación alguna. Claro que estoy feliz, lo estoy. ¿O acaso tú crees que no? La última vez que yo dormí profundamente fue cuando era un niño. Hasta que mataron a mi papá. Desde entonces duermo poco. Sacrifiqué todo por ti, Kartal. Siempre te cuidé como si fueras mi hijo. Pero a pesar de eso, nunca logré que olvidaras tu pasado. Lo siento tanto. Lo siento. No, no, no. No, no. ¡Gracias! ¿Despertaste? ¡Cartal! Buenos días. Buenos días. ¿Acaso se te quitó el sueño igual que a mí? Estoy aburrido. ¿Quieres que juguemos? ¿A qué podemos jugar? Espera, volveré en un momento, ¿de acuerdo? Está bien. ¿Cartal? Buenos días. Buenos días. ¿Y esa caja? Un regalo que tengo para Ousmane. Eres tan tierno. ¿Qué es? Es sorpresa. Estaremos junto a la piscina. ¿Vienes? Los acompañaría con gusto. Pero estoy tan cansada, mi amor. Necesito dormir al menos un rato más. Pero pásenlo bien. Está bien, duerme. ¿No saldrás después, cierto? Aquí estaré, no te preocupes. Bueno. Ousmane es adorable, ¿no crees? Cartal, ¿no me escuchaste? Así es. Es adorable. Mira. ¿Qué es? Es una sorpresa. ¿Qué hay adentro? Sorpresa. Tenemos que abrirlo cerca de la piscina. Bajemos. ¿Puedo abrirlo ahora? No, porque así arruinaríamos la sorpresa. Primero quiero que te laves los dientes. Bien. Luego te peinaré y recién entonces podremos bajar, ¿de acuerdo? Bien. Muy bien, vamos, Ousmane. Cuando estemos listos, vamos al jardín. Y jugamos en el jardín. Apurémonos. Buenos días, Ousmane. ¿Dónde se metió? ¿Ousmane? Buen día, señorita Selin. Buenos días, Burzu. ¿Has visto a Ousmane por ahí? Está jugando con Cartal en la piscina. Muchas gracias. ¿Quieres que vuelva? Sí. ¿Quieres tomar el control? Sí. ¿Quieres tomar el control? Muy bien, sosténlo firme. Aquí viene. Ya está aquí. Podemos subir. ¿Estás listo? Sí, subamos. ¡Espera, no te vayas! ¡Eso es! ¡Se fue! ¿Nunca jugaste con tu papá? O sea que no te acuerdas de él, ¿o sí? ¡Ozmán! Aquí hace mucho frío, vamos a la casa. Anda. Creí haberte dicho que te alejaras de él. Si lo lastimas, me encargaré de hacerte algo peor. No entiendo por qué reaccionas así. ¿Qué pasó ahora? Me convertí en esto por ti. Está bien, cometí un error. Cometí un grave error. Me esfuerzo en hacer lo mejor posible, Selim. Pero aún así me tratas mal. Traigo su café, señor Aziz. Gracias, Selim. Que lo disfrute. Muchas gracias. Agradezco tu ayuda en el bosque. Pero yo pensé que le dirías todo a Aziz. ¿Por qué no lo hiciste? Por Osmán. ¿Hay algo más que estés escondiendo? Dime. ¿De qué estarán hablando esos dos? ¿Quiénes? Cartal y Selim. Ah. Hoy tendrá que ir al médico y puede que esté preocupado. Este es un juego peligroso y estás involucrando a tu hijo. No puedo entenderlo, Selim. No te atrevas a decir que estoy siendo mala madre. No quise decir eso. Tú sabrás lo que haces, ¿cierto? Pero los secretos salen al descubierto. No me quedaré tranquilo hasta saber quién es el padre de Osmán. Oigan. ¿Por qué tan serios que yo sepa nadie se ha muerto aquí? Es que el señor Cartal aún sigue preocupado por mi tobillo. Selim no debería estar caminando. Cartal tiene razón. ¿Por qué no mejor entramos y así puedes sentarte? Bueno. ¿Aún te duele el tobillo? Ajá. Un poco. Aló, doctor. Estaré ahí en media hora. Ya llegamos, señor. Muchas gracias. Adiós. Que tenga un buen día. Igualmente. Hola, buenos días. ¿Sabes si se encuentra el señor Asís? Buenas tardes. ¿Quién lo busca? Soy el hermano de Selim. Ella es la hija de Osmán. Y Cartal es el hijo de Mustafa. Ya saben que le ordenaste a Osmán que matara a Mustafa. Ya me encargué de ese tema. Puede ser que la trajiste para que se enterara. No. Señor Asís. Señor Asís. ¿Qué pasa, Nefzat? El hermano de la señorita Selim está aquí. Sadik. Dame un segundo. Llévalo a mi estudio. Ya voy. Señor, ¿le aviso a la señorita Selim que está aquí? No, yo le avisaré. Gracias. De acuerdo. No, yo le veo. No, yo le veo. No, yo le veo. Gracias por ver el video.